aunque al diablo no le guste yo voy a servir a cristo está en la tonalidad de mi para piano y fa sostenido para trompeta lo solicita el hermano henry lrs y dice así ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo voy a servir a Cristo porque todos me desprecien. Yo voy a servir a Dios porque Cristo me ha ofrecido una vida más hermosa y sé que allá en el cielo yo voy con Él a morar. Porque Cristo me ha ofrecido. Y sé que allá en el cielo con Él voy a morar. ¡Gracias! 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 Gracias.